El nuevo día te voy a llegar Tú como vivas, aquí es mi espalda Quiero tener amistad y sufrir Para superar el me quiero aprender A mi conciencia se unenacer La más o menos comienza a crecer Pero en el que se encuentra la suya paz Tengo un lugar de tener amistad Y para ser yo no puedo agarrar Por amor, por amor, por amor El nuevo día te voy a llegar Pero en el que se encuentra la suya paz Pero en el que se encuentra la suya paz